No es justo ni fianza ni nada. Cuando él va a dejar libre otra vez, lo mismo va a hacer. Es la frustración con la que salieron del tribunal los padres de Mardenia Carrillo por la fianza de 330 mil dólares que se le fijó a Matías. Habló su abogada de él, que él está preocupada por su hijo, que cómo pagar la renta, que cómo mantenerse un hijo. Él preocupa por su hijo y nosotros cómo no vamos a preocupar por mi hija. Él asesinó a mi hija. Durante la audiencia, la abogada de oficio le dijo a la jueza que su cliente no tenía historial delictivo ni había enfrentado cargos por conducir borracho en el pasado. Justicia quiero por mi familia. Ante eso, la fiscalía dijo que el hombre iba tomando cerveza al momento del accidente y ni siquiera se detuvo para auxiliar a las víctimas, añadiendo que la policía de Oakland les dejó una nota indicando que Matías ha entrado de forma ilegal al país varias veces. Nos quedemos sorprendidos yo y mi familia porque dijeron que él nunca ha tenido DUI. La reportera Tamara nos confirmó que él sí tuvo ese DUI. Fue lo que nos confirmó ICE el 30 de agosto, que el guatemalteco de 37 años ha sido deportado en cinco ocasiones y en una de esas fue por conducir en estado de ebriedad en Michigan. Todo lo sabe que él es un criminal. La defensa dijo que Matías reside en Stockton, pero tenemos conocimiento de que al momento del accidente vivía en Oakland y según una fuente extraoficial, Matías abandonó la habitación que rentaba tras haber quedado en libertad y prometió regresar para recoger el dinero del depósito. Pero, ¿por qué se fue a Stockton si supuestamente no tenía intención de escapar? En cuanto a su arresto, el viernes la policía nos dijo que el hombre contactó a OPD para entregarse y cuando le preguntamos fuera de cámara al jefe adjunto de la policía que si lo consideraron prófugo en algún momento, ya que los cargos fueron impuestos tres semanas antes de que se entregara, nos dijo que no estaba en custodia. Y ahora nos preguntamos cuánto tiempo hubiese tardado la policía en arrestar a Augusto Matías si él no se hubiese entregado. El hombre comparecerá en corte nuevamente el 11 de octubre. Continuaremos atentos. En Oakland, Tamara Mino, Univisión.